Voy a leer el libro que se llama Hush, Silencio. Silencio. ¿Quién llora en el viento? Un mosquito pequeño. Mosquito, mosquito, no vengas llorando. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Mosquito, mosquito, no llores, que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién se asoma por el techo? Una lagartija con cola larga. Lagartija, lagartija, no te asomes. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Lagartija, lagartija, no llores, que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién está merodeando abajo de la casa? Un gato negro y delgado. Gato negro, gato negro, no vengas merodeando. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Gato negro, gato negro, no llores, que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién hace ruido en el granero del arroz? Un ratón gris y gordo. Ratón gris, ratón gris, no vengas a hacer ruido. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Ratón gris, ratón gris, no llores, que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién brinca cerca del pozo? Una rana verde y brillante. Rana verde, rana verde, no vengas brincando. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Rana verde, rana verde, no llores, que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién está guñendo en el establo? Un cerdo gordo y enlodado. Cerdo gordo, cerdo gordo, no vengas guñendo. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Cerdo gordo, cerdo gordo, no llores, que mi bebé duerme cerca. Cerdo gordo, cerdo gordo, cerdo gordo, no llores, que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién está pitando por el lago? Un pato blanco ilustroso. Injustuoso. Pato blanco, pato blanco, no vengas pitando. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Pato blanco, pato blanco, no llores. Que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién está columpiando por los árboles? Un mono con extremidades sueltas. Mono, mono, no vengas columpiándote. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Mono, mono, no llores. Que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién camina por la pastura? Un búfalo viejo. Búfalo, búfalo, no vengas caminando. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Búfalo, búfalo, no llores. Que mi bebé duerme cerca. Silencio. ¿Quién hace ruido en el bosque? Un enorme elefante. Elefante, elefante, no hagas ruido. ¿Qué no ves que mi bebé está durmiendo? Elefante, elefante, no llores. Que mi bebé duerme cerca. Elefante, elefante, no llores. Que mi bebé está durmiendo. Silencio. ¿Están todos durmiendo? Todo está en silencio, sin movimiento. La mamá descansa sobre el marco de la ventana. Nada se mueve, ni siquiera el viento. La luna brilla sobre los árboles. No hay ruido. Todo está en calma. Solo que el bebé, con ojos redondos y brillantes, está despierto. No hay ruido. 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 Gracias.